Hola, estamos en un invernadero en La Cañada. Tomate guanche, en realidad guanche, que se está cortando no en ramos, sino en sueltos. Y estamos ahora en el sexto ramo. Las temperaturas están bajando mucho. Estamos en 7 grados, bajará más. La idea es que este tomate siga engordando y no pare vegetativamente la planta. Con ello lo que hacemos es aplicar nuestro calcio, que se llama Calflum, que es un calcio con zinc, y nuestro X3. Ambos productos lo que va a hacer es que metamos calcio rápidamente y que no se escape calcio por el estrés que sufre la planta en este momento por el frío. La parada vegetativa hace que no haya una buena asimilación y haya deficiencias no solamente de calcio, sino de otros elementos. Pero fundamentalmente en este momento la aplicación de calcio es muy, muy importante. Y sobre todo cuando llega el frío, como también cuando llegan las altas temperaturas con levante, hay un estrés vegetativo, con lo cual se cierran los estomas, se para la planta, y no fluye suficientemente calcio en el crecimiento donde se produce la división celular del fruto. Es muy importante dar aplicaciones cada 7 o 14 días, dependiendo del tiempo, aplicar Calflum X3 a 2 centímetros. Su dosis es entre 1 y 2, pero lo ideal en estos momentos sería a 2 centímetros, vía foliar. También se puede aplicar X3 vía riego a 2 litros hectáreas. Igualmente aquí se ha estado aplicando la tecnología Delta, que ha sido del inicio, y lo que hace la tecnología Delta es hacer más raíz y el crecimiento más generativo. Con lo cual la planta va a tener unos entrenudos más cortos y vamos a asegurar un buen cuajado y un buen fruto. La planta va a crecer a lo ancho, no a lo alto, como hacen los nitratos, vamos a tener menos nitratos, vamos a tener mejores respuestas generativas y productivas, que es lo que hace la tecnología Delta. Aparte de que no contaminamos suelo, vamos a tener un fruto mucho menos nitrogenado, y por lo cual más saludable. Otro elemento que estamos aplicando aquí es el blues para tema de color. Estamos aplicando los vía riego a 2 litros hectáreas. Semanalmente el efecto no se ve en tomate hasta los 15 días. En pimiento es más rápido, pero en tomate es mucho más lento. Y lo que hace poco es coger mejor color. Intentamos que frutos de este tipo vaya cogiendo mejor tonalidad de color rojo. Intentamos que sea homogéneo. El color. Es lo que es la idea del blues. Color más fuerte y más homogéneo. También más cara a algunos problemas como puede ser blotching o pet en tomate. Tanto el blues como el X3 son productos que están ecológicos, con lo cual toda agricultura ecológica se puede aplicar a ambos productos. Una de las cosas importantes que hay que mencionar es la subida de los fertilizantes. Nosotros no hemos subido los precios. Sí los fertilizantes que han subido muchísimo. Y con la tecnología Delta lo que vamos a es reducir el 50% de la fertilización estándar. Es muy importante porque el agricultor se va a ahorrar mucho dinero con la tecnología Delta. No. 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 No.